Esto es Xochimilco, uno de los municipios más tradicionales dentro de la Ciudad de México. Aquí van a encontrar comida, cultura, fiesta, de todo. Un lugar imperdible si vas a la Ciudad de México, especialmente por sus populares y conocidísimas trajineras. Y amigos, ahora estoy en Xochimilco y he venido a encontrarme con Pam. Ella también es una creadora de contenido y viaja por todo el mundo también. También por todo el mundo. Y es de Xochimilco, así que por eso nos va a dar un tour por aquí. Claro que sí. Estamos aquí ahorita en el foro de Xochimilco. Y Xochimilco es muy importante porque es parte de la historia de la Ciudad de México. Aquí van a encontrar comida, cultura, fiesta, de todo. Y bueno, lo que hoy vamos a hacer es visitar la iglesia de Xochimilco, que es muy importante. Vamos a visitar dos mercados locales y después vamos a ir a las famosísimas trajineras. Las trajineras son estos botes de colores que van en un canal, ¿no? Así es, muy coloridas y en donde la gente festeja cumpleaños, viene a pasarla con la familia o en un plan romántico o amigos. Está muy, muy padre. En el foro podemos encontrar la alcaldía, dos mercados y una imponente iglesia que es la Catedral de Xochimilco y es una de las más grandes del área metropolitana de la Ciudad de México. Estamos entrando por los arcos de la Catedral. La iglesia es imponente y la Torre de la Campana está muy bonita. Xochimilco y especialmente la parroquia de San Bernardino de Siena forman parte de lo que es de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad y fue declarado en 1987. Entonces tiene una importancia grande dentro de las cosas de México. La capilla sí está abierta y hay gente rezando en este momento. Pues hay una fe católica muy grande. Claro, Xochimilco es todavía una de las localidades donde las familias preservan esta fe católica y les puedo decir que todos los domingos la iglesia está llena, o sea, todas horas, de verdad. Es impresionante que la fe católica aún siga prevaleciendo, lo que ayuda también a mantener tradiciones de aquí, de este lugar. Después de la Catedral estamos en uno de dos mercados aquí en Xochimilco. Este es el más nuevo, ¿no? Este es el más nuevo, hay dos y aquí puedes encontrar de todo. Ropa, comida, cosas para fiesta, carne, frutas, de todo. Y aquí vamos a comer, ¿sí? Vamos a comer riquísimo. El mercado que se respeta tiene a su patrona, aquí está la Virgencita de Guadalupe. Es maciza, por favor. Yo también quería dos de masa. ¿Sí? ¿Para comer qué? Para comer aquí. Pan me ha traído a Carnitas Gaby. Estos son tacos de carnitas, hechos de puerco y tienen un sazón exquisito y lo que le puedes agregar es salsita verde o roja y limoncitos y listos para comer. Salsita verde y después unas gotas de limón y listo, listo, listo para comer. Por si no es suficiente la salsa o el picante, hay más aquí. Y voy a echarle la salsa verde. No hay tacos sin salsa en México, por supuesto. Un poco de limón. Cuando en México dicen carnitas, se refieren al puerco. Tú pues ya tienes experiencia probándolo siempre. ¿Rico? Estamos ahorita en un local con una señora que vende tlacoyos y estos son uno de los alimentos más cotidianos de los Xochimilcas. Y ahorita la señora nos va a decir cómo están hechos. Estos van a estar hechos del estamal. Ponemos el maíz, lo llevamos al molino y ahí lo rellenamos de frijol, de requesón, de papas, de rajas, de hongos, de guztlacuchi y de espinacas. Y para prepararlo le ponemos salsita, nopales, quesito y cilantro y ya están listísimos para comer. Y ahora vamos al mercado viejo, pero de este lado la especialidad también es que venden flores. Xochimilco se caracteriza por vender flores y también encontramos un área de comida muy, muy rica. Así que vamos. Ahora estamos llegando a la parte de la comida, donde puedes encontrar quesadillas, tacos, garnachas, de todo absolutamente. Una garnacha es una tortilla con salsa, papas, queso y lechuga. Este mercado, el más antiguo, tiene su propio patrón también y es una de las imágenes más veneradas aquí en Xochimilco, ¿no? Ya, él es el Niñopa y los Xochimilcas somos muy devotos de él y todo es en honor a él. Tiene una fiesta el 2 de febrero en el cual lo celebramos a lo grande. Estamos en el mercado antiguo probando algunas cosas. Hemos llegado a las aguas frescas. Miren todos los sabores que hay aquí. ¿Cuántos sabores tiene, señora? Hasta ahorita tengo 10, pero todavía me faltan la de guanábana, de frutas y todo lo demás. ¿Y cuánto tiempo tiene en este mercado? No, pues aquí es el abuelito, el papá y yo ya es este, que es tercera generación. Este limón con chía, ¿no? Sí, es mi favorita de siempre, la más refrescante. Yo he pedido de Jamaica, uno de los sabores más típicos de México. ¡Mmm, está rica! Hemos llegado al puesto de las quesadillas y vamos a pedir quesadillas. Yo he pedido de flor de calabaza. Yo quiero una de tinga con queso, por favor. Llegaron las quesadillas, tú pediste de tinga con queso, ¿no? De tinga con queso, la salsita. Siempre salsa, si no, no sabe, amigos. Y yo agarré la flor de calabaza con queso. ¿Rico? Quesadilla de tinga. Ya tengo mi quesadilla de flor de calabaza. Nunca había probado la flor de calabaza, primera vez. No me esperaba esto. Quesadillas, 30 pesos. Taco de carnitas, 29. Y agua, 20 pesos. Después de las ricas quesadillas, ahora sí nos vamos a las trajineras. ¿Lista? ¡Lista! Ya estoy viendo el embarcadero. Aquí está el embarcadero con todas las trajineras. Son un montón. ¿Cuántas trajineras calculas que hay aquí, Pa? Aquí exactamente no sé, pero sé que en general hay alrededor de 300, un poquito así. ¡Guau! ¿Y este embarcadero cómo se llama? Este es el embarcadero de Caltongo, a unos metros del centro de Xochimilco. Entonces vamos a subir a una, ¿no? Vamos a subirnos. Es esta. Renata. Esa es la bandera de Colombia, ¿no? Ahí sí. ¿Y esta de Cuba? Sí, de Cuba y Colombia. Ah, ¿y por qué? Bueno, como es bien, nos visitan muchos internacionales, es que les ponen las banderas de todos. Ah, nos estamos subiendo. Sí. Ah, ya estás poniendo el mantelito. Sí, para que se vea un poquito más lindo aquí. Ya estamos en la trajinera, una trajinera para nosotros solitos. Vamos a estar paseando por una hora. Todas tienen diferentes precios, ¿no? Sí, va a depender el tamaño de la trajinera, cuántos vienen, el tiempo, muy importante. La temporada, de repente. También la temporada, entonces puede variar, ¿verdad? Pero pueden contactarme. Ah, la pueden encontrar en Instagram a Pam. ¿Cómo? Como pamtravels-to. Perfecto. Y justo ahorita están pasando unos mariachis. Estas trajineras se han modernizado, la bichota, la tóxica. Hay fiestas por todos lados. Mezcal para brindar. Sí, es un mezcal especial porque es de Oaxaca. Y como ya comimos, después de toda comida, un buen mezcal para que se baje la pancita. ¿Ok? Ya, ya. Pero esto no es chad, es para poco a poco. Sí, 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 es poco a poco. Para deleitar. Seguimos paseando por el canal. Hay mucha gente. Al comienzo no había mucha, pero esta creo que es la zona donde están todos. Están celebrando de todo. Parece que hay graduaciones, hay mariachis, venden comida, bebidas, pamtravels. Mezcal, así que vamos a probarlo. Salud. Ay, ya se me cayó. Salud. Qué rico. Muy lindo el recorrido en la trajinera. Hasta hemos volado el dron con unas imágenes que salieron muy chéveres. ¿Qué tal todo? Increíble. Espero que te haya gustado mucho, Eden. De verdad que es de lo mejor que hay en la Ciudad de México. ¿Por qué eres de aquí? Bueno, me encanta mostrarles un poco de Xochimilco y lo que es. Y eso es lo especial porque PAM es una local, así que vengan con ella. Sí, aquí los espero.